El centro delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, tuvo un mal día. Luego de perder el partido contra Ecuador 2 a 0, tan solo 6 horas después se estrelló contra un taxi en el cruce de las avenidas Aramburu y Arequipa en su lujoso auto deportivo. Sí, no tenemos la culpa, nada, pero solamente le digo que el carro ha venido allá a toda velocidad y el señor ha entrado, nada más. O sea, el otro carro ha venido a excesiva velocidad, ¿no ha parado en el semáforo tampoco? No, o sea, ya, nosotros hemos venido de allá y el carro de allá ha venido a toda velocidad, ¿me entiendes? Y nada más, y el chico no le habrá tiempo de frenar y ahí se ha estrellado, pues no es... Y eso es todo, felizmente no nos ha pasado nada, gracias a Dios. Ustedes se encuentran bien. Sí. El jugador habría conducido a excesiva velocidad, además de no haber respetado la luz del semáforo, lo que provocó que impactara contra la parte trasera del otro vehículo. Ha prendido la luz verde, he cruzado y me he parado acá, y estaba un carro negro estacionado acá y el señor estaba atrás del carro. Entonces, como no pasaba ni un carro, yo cruzo con mis pasajeros. El señor ha salido embalado y acá ya me agarra. ¿Quién era el señor? Ante el señor el jugador, el guerrero. Luego de ocurrido el accidente, intentó arreglar el problema con el taxista. Y se bajó conmigo, conversó ahí, conversó conmigo, me dijo que no pasaba nada, que todo se iba a arreglar. Pero ya que vinieron toda la gente, ya el señor, ya se ha ido. Agarraban, venían otros amigos de él, creo, familia, y se ha retirado. Ha dejado su carro ahí y se ha ido. ¿Usted es Juan Achaca? Sí, señorita. Muchas gracias. Gracias. Posteriormente llegó solo a la comisaría de San Isidro, y protegido por la policía, despistó a los periodistas para ir hasta el hospital de policía, donde pasó dos a Getílico. En este centro médico, ingresó en vehículo policial, y se retiró por otra puerta, nuevamente, sin poder ser visto. El lujoso vehículo de Guerrero, fue retirado de la comisaría pocos minutos después de que fuera remolcado a este lugar. El comisario de San Isidro, el comandante Gino Malaspino, se negó a dar declaraciones sobre la forma en la que se trató a Guerrero.